En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón y después lo torturaron sin tenerle compasión a su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tilano les gritaba ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho que con pinzas machajaron partes nobles de su cuerpo y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa se oían gritos de terror y tres hombres que lloraban Atilano se reían y más los amenazaba El teniente le decía mi mujer me está esperando Yo también tengo mujer y se quedará llorando El teniente y los soldados de su acción se arrepentían Torturaron a un gran hombre Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó En Chihuahua y Sinaloa Renato